Bueno, os voy a enseñar otro mini invento que me he hecho. Fijaros, con el frío que hace aquí hemos tenido hasta 4 bajo cero. ¿Qué he hecho? Tenía unos tomates ahí que no sabía dónde ponerlos y he hecho esto. Mirad, esta botella y luego la otra encima. Llevan aquí ya casi un mes. Fíjate, eran así de chiquitines. Ha helado, ¿cuánto helado? Hasta 4 bajo cero. Y han aguantado. Entonces ahora tengo que volvérsela a poner otra vez, porque si no esta noche seguramente que hiela. Esta la tenía de ahí, que tenía que haber cogido una nueva, porque esto lo que hace es que le quita la luz. Le quita la luz. La luz y no es bueno. A ver, mira, pues aquí. Así. Lo pongo aquí y aquí otro. Y esto también, lo pongo aquí. Y aquí he hecho otro mini invernadero. Esto ya es un poquito más grande. La que veáis, cómo protege. Mira. Está lloviendo. Fíjate. Fíjate que lechugas. ¿Eh? Qué maravilla. Esta nada, casi no se ha enregado nada. Con cualquier cosita que sí que podáis, con unas maderas y un plastiquito, pues tampoco hace falta hacer ahí un, yo que sé, un invernadero. Por lo menos para mí, para el consumo, casi todos los días coger alguna ensalada. Pues mirad. Y sí, tenerlo limpio, yo lo que pasa, así. Ya está. Y luego allí, allí tengo otro, que es igual que este. Vamos a ver, lo verás. Bueno, mira, aquí tengo otro. Este no lo voy a quitar. Fijaos. Ya se sale hasta de la botellita de abajo. Ese se ve mejor. ¿Eh? Y todo esto que tengo aquí, donde está plantado, esto es del compost que tenía. Hace tiempo, ¿eh? Se ha podrido porque lo echaba aquí, trozos de las parras, las hojas, de encina. Y también planté, para que veáis si es bueno el compost, no hay que tirar esto nada. Planté aquí este manzanito, que lo había injertado de dos variedades. Esta no ha brotado todavía. Esta no ha brotado. Y esta, sí, lleva aquí plantado por unos tres años. Bueno, pues ya he terminado. Ya os he enseñado un poco cómo hago yo mis invernaderos, los pequeñitos. Y los otros así un poquito más grandes. Y nada, lo podéis aplicar en cualquier sitio. Si son zonas que no son tan frías como esta, pues lo podéis plantar a lo mejor en marzo o por ahí y aguantan. Nada más. Venga, que un saludo a todos. 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 CC por Antarctica Films Argentina